Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre la novela gráfica en el aula. Bien, yo soy Joan Bacupón, llevo 30 años escribiendo novelas, cuentos, cómics y también series y canciones para televisión. También soy autor de novelas gráficas como Agus y los monstruos y Bitmax y compañía. Y afortunadamente hoy tengo la suerte, y tenemos la suerte, de poder contar con Noemí Mercadé, directora editorial de Convel y editora de mis novelas gráficas. Aquí Noemí Mercadé, allí unos amigos. Buenas tardes. Bien, en esta sesión vamos a hablar de la novela gráfica como agente de animación a la lectura, pero también vamos a intentar establecer qué características o qué peculiaridades del género explican que actualmente haya muchos profesores, muchos maestros, muchos docentes que la utilizan en el aula para trabajar las materias, las competencias de las materias de lengua, de plástica. Y ya os advierto que yo seré algo más disruptivo y me centraré más en el porqué que en el cómo, pero sin duda Noemí se centrará más en el cómo, nos dará una visión más académica y además nos mostrará materiales desarrollados por el equipo de Convel para apoyar el trabajo de los docentes en el aula. Empezamos con una reflexión de un gran pedagogo y un gran escritor, que es Emilie Teixidó, que dice, contagiar el deseo de leer es como contagiar cualquier otra convicción profunda. Solo se puede conseguir sin imposiciones, por simple contacto, imitación o seducción. Podríamos decir que nos ha enamorado esta frase, porque centra muy bien un poco la tesis sobre la cual va a versar la webinar de hoy. La tesis sería que la motivación es fundamental para crear un hábito lector. Sin motivación es muy difícil. Por otro lado tenemos a Isabel Sule, que es una profesora investigadora de la Universidad de Barcelona, que nos hace llegar a una reflexión interesante. Dice que entiende el aprendizaje de la lectura como un taburete de tres patas. Ahí tenemos las tres patas. Una de las patas sería el saber leer, que es la mecánica lectora, algo que los alumnos que tenéis del primer ciclo aún están un poco en esta fase. Luego la pata que nos demuestra que el leer sirve para aprender otras cosas como vehículo de conocimiento. Y finalmente el gusto por la lectura. Y el gusto por la lectura sería el amor por la lectura. Ella nos confirma que con esta pata aseguramos un largo recorrido para las otras dos. Dice que no existe un verdadero aprendizaje sin un equilibrio de estas tres patas del taburete. Si seguimos con reflexiones interesantes, son cuatro pinceladas que os quiero dar para demostrar la importancia de la motivación a la hora de la lectura. Es el informe PISA, justamente el informe del año 2000, y afirmaba que los alumnos que les gustaba leer y que leían con frecuencia les suponía una ventaja mayor que tener unos padres con un nivel educativo superior o con una categoría profesional superior. Esto es muy importante y a la vez nos da mucha responsabilidad a nivel educativo en los centros porque tenemos ahí un gran reto. cuantos más lectores hagamos en el aula, más profesionales tendremos felices, por decirlo de una forma, y también en el camino intermedio unos mejores estudiantes. Esto es algo que parece que no tiene discusión. Siguiendo en el tema de PISA, si nos remontamos en el informe del 2009, nos afirmaba que los alumnos lectores, por un lado tenían la relevancia, o sea, que sabían leer cosas con sentido. Esto es lo que se fomenta tantísimo, de tener un cierto criterio personal, saber escoger, etc. ¿Qué podían decidir que leían? Esto también es fundamental y es lo que se aleja más de la lectura obligatoria, del libro que toca leer por obligación. Luego que se creaba comunidad, leer juntos y comentar sobre lo que habían leído, eso daba una interacción y hacía una motivación, algo no nada sorprendente porque en realidad es lo que hacemos los adultos entre nosotros o incluso cuando vamos a una librería. Y luego que eran capaces de encontrar tiempo y entornos de lectura, o sea, oportunidades de leer, lo cual también es fundamental y sabemos que en la vida tal como funciona ahora es difícil. Es mucho más fácil que se pierdan en actividades y que al final el tiempo y los tiempos de lectura queden relegados para otras actividades. El hábito lector, o sea, ¿qué estamentos son los que participan de este hábito lector? Pues fundamentalmente serían tres. Que es la escuela, que hemos dicho la importancia que tiene, que normalmente lo que crea es entornos, espacios, donde poder leer, la familia, que crea modelos, ¿no? Y el entorno social que nos hace llegar también acciones concretas para participar en el hábito lector. El filtrar estos tres estamentos nos dará las posibilidades de nuestros alumnos de participar o de adquirir, mejor dicho, ¿no?, un buen hábito lector. Para finalizar un poco esta, simplemente, ¿no?, esta situación, ¿no?, un situarse, ¿no?, en la importancia de la motivación y el gusto por la lectura, una frase que también nos ha enamorado de Chapman y Tunmer, que dice que los lectores que se perciben como sí mismos, como buenos lectores y consideran la lectura como algo fácil, consiguen mejores resultados que los compañeros que tienen un bajo autoconcepto lector. Esto es una revelación, realmente, ¿no? O sea, tener la seguridad de que tú eres un lector, que eres buen lector, te da seguridad para cualquier otro tipo de aprendizaje. Esto, también, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, nos abre un camino amplio de responsabilidad y a la vez también de motivación como profesionales para conseguir estos lectores. Hoy, maestros, pedagogos, bibliotecarios, prescriptores, especialistas, han visto y ven en la novela gráfica un género especialmente interesante para conseguir motivar a los alumnos, crear lectores y llevar a cabo un trabajo interesante, especialmente en la área de lengua y también en la área de plástica. Vamos a ver esas características y os las voy a contar cómo llegamos Liliana Fortun y yo a ellas. Liliana Fortun es la persona que ha dibujado Agus y los monstruos y Bitmax y compañía y, por lo tanto, es el 50% de la obra. Bueno, pues Liliana y yo, cuando hicimos la primera novela gráfica, Agus y los monstruos, tuvimos varias sorpresas. La primera es que la novela gustó mucho a los chavales y, bueno, claro, era muy agradable, pero de repente también gustaba mucho a los padres y maestros y, además, de una manera muy insistente, nos daban las gracias por leer y eso, además de ser agradable, era bastante sorprendente. La otra cosa que nos sorprendió es que nosotros habíamos creado Agus y los monstruos pensando en chavales de niños y niñas de 8 o 10 años. Y, en realidad, Noemí, la editorial, también tenían claros que esa era la franja en que iba a moverse esa colección. Es verdad que tenemos el grueso de los lectores en esa franja, pero tenemos muchísimos lectores mayores y muchísimos más pequeños. Algunos de ellos tan pequeños que ni siquiera son lectores. Son niños a los que sus padres les leen esas obras. Y como ya llevamos casi 10 años con Agus y los monstruos, hay niños que han empezado así, con sus padres leyéndoles las obras, y ahora son ellos los que ya las leen. Bueno, todas estas situaciones nos pusieron a pensar, nos pusieron a pensar que necesitamos un marco teórico que explicara esto que estaba pasando. Y ese marco teórico, evidentemente, lo conseguimos investigando, leyendo, pero también, gracias a Noemí y el equipo de Convel, que además cuentan con externos, especialistas, y, por lo tanto, conseguimos, como mínimo, tener ese marco teórico, que era un grupo de características o peculiaridades que explicaban por qué ese cambio de actitud de tantos maestros, pedagogos, etcétera, sobre la novela gráfica. Y vamos a ver esas características. Bien, cuando... Más que una característica, lo primero que voy a hacer es hablar de un hecho. En realidad, durante años, durante años, la novela gráfica y el cómic estaba asociado a la diversión, al entretenimiento, pero jamás a la cultura, jamás a la formación, jamás al aprendizaje. Y a mí me da que, por ejemplo, por sí sola una novela gráfica, como La prehistoria de la península, de Pedro Cifuentes, ya hace inválida esta argumentación. Lo que pasa es que eso es algo que creo yo y puede ser muy discutible. Lo que no es discutible es la ciencia. La ciencia hoy nos da datos que nos permiten cambiar la opinión. La neurociencia, la neurolingüística, en el marco de la neuroeducación, ha llevado a cabo estudios y trabajos que nos dicen todo lo contrario. Y ahora explico qué dicen. Pero antes, si os fijáis en el esquema de Jacobson que tenéis en la pantalla, el esquema de la comunicación, recordar, emisor, receptor, el mensaje, el código, ¿qué hay que hacer? ¿Todo eso? Vale, pues bien, ¿qué dice la neurolingüística? ¿Qué dice la neurología? Pues lo que dicen es que, en realidad, el lector de novela gráfica, cuando decodifica el mensaje, no está decodificando un mensaje con un solo código, sino que utiliza dos códigos, el gráfico y el lingüístico. Y resulta que ese proceso, a nivel cerebral, da un alto rendimiento en cuanto a la comprensión, a la memorización, a la concentración. Y esto contrasta con esa idea de que el cómic solo era diversión, entretenimiento y quitaba tiempo para actividades más serias o provechosas. Y también contrasta con esa aparente facilidad que sentimos todos los lectores y también los chavales cuando se enfrentan a la novela gráfica. Esa sensación la tenemos todos, pero ojo, porque en realidad, el proceso mental que estamos haciendo es bastante complicado y tiene sus resultados. Vamos a la siguiente característica. El modelo de lectura. Todos los lectores, también los niños, cuando llegan a la novela gráfica ya cuentan con un bagaje visual y audiovisual. Y eso les facilita la lectura. No solo leen el libro, sino que miran el libro. Y es viendo, es mirando cómo han aprendido a entender el mundo. Por lo tanto, los chavales entren en la novela gráfica con más recursos y sin los temores que les pueden generar formatos en apariencia más serios, los estudios escolares, como la novela, el cuento o los textos que encuentran en los manuales. Y este hecho les sitúa como lectores normales en cuanto a actitud. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hacen lo mismo que hacemos los adultos. Los adultos jamás vamos a por un libro a la librería o a la biblioteca pensando que a lo mejor no lo vamos a entender, que a lo mejor va a ser muy difícil, que a lo mejor va a ser muy largo o aburrido. Pero con esa actitud difícilmente leeríamos. Ellos valoran esta facilidad, el placer y la emoción. Y por lo tanto, encontramos, como veis en la imagen, que a la que hay un salón del cómic en alguna de las ciudades de nuestro país o de cualquier otro país del mundo prácticamente, se llena sistemáticamente de niños y de jóvenes. De tal manera que no hay salón del cómic que se precie, que no tenga ya su parte o una parte infantil dedicada a los chavales. Bien, vamos a otra característica. La secuenciación, por un lado, la simultaneidad por el otro y el dibujo o la ilustración como contexto facilitan la comprensión y hacen que el lector de novela gráfica difícilmente se pierda. ¿Qué quiero decir con lo de la simultaneidad entre la narración y la descripción? Pues que en una narración literaria o narras o describes. Y todos recordamos novelas en que te saltas trozos porque quieres ir a la narración. En el caso de la novela gráfica, narración y descripción se dan prácticamente, no prácticamente, se dan en la misma página. Todo eso hace que el alumno se sienta cómodo y se relaje enfrente a momentos que vive en otros tipos de formatos donde le da miedo perderse, no entender qué le están contando. En la novela gráfica preguntas como qué está pasando, dónde están los personajes, cómo reaccionan, qué sucede, qué les pasa entre ellos, son mucho más fáciles de resolver. Y adquirir esta confianza en la novela gráfica después les permite ir o enfrentarse a los otros géneros con más seguridad. Lectura y relectura. La importancia de la lectura y la relectura. Por todo lo que he dicho, la novela gráfica es un género, un formato que ayuda a crear lectores, pero es que también ayuda a crear relectores, a la relectura. Probablemente, y el lector no lo desconozca totalmente, son esos dos códigos y son las capas de lectura lo que hace que una y otra vez leas la misma obra. Todos habréis observado, lectores, si tenéis lectores de cómic cerca, hijos, lo que sea, que eso es así, que leen una y otra vez la misma obra. Y si habéis sido lectores de cómico, lo sois, recordaréis también las veces infinitas que podíais leer una misma obra. En este caso, yo me he hecho un auto-homenaje y os aseguro que durante, entre 10 y 15 años, estuve leyendo estas dos colecciones continuamente. Vamos a otro elemento que permite la novela gráfica. Tratar contenidos complejos, incluso difíciles, que plasmados en otros géneros podrían resultar abruptos o de difícil comprensión. Aquí, en estas dos páginas, que son dos novelas distintas de los monstruos, en una de ellas se les explica el método científico aplicado a la investigación de detectives o policial. En el otro caso, estamos hablando del arte cubista en el marco de las vanguardias artísticas. Pues, evidentemente, la secuenciación, la simultaneidad facilitan la comprensión, pero lo que acaba de facilitarlo es que esos contenidos están encajados en una narración. Es decir, el lector no va a tener la sensación que, ni escolarmente, ni de ninguna otra manera, está recibiendo una lección. En todo caso, si está aprendiendo cómo va el método científico, porque los personajes de la historia que están leyendo necesitan de ese método para resolver algo. Y, además, ahí también la neurociencia nos da muchos datos. Es decir, en un proceso emotivo y toda narración comporta emoción, si no, no es narración, los contenidos entran más y mejor y con más facilidad. Y ahora quiero bajar un peldaño. Quiero bajar un peldaño en el nivel de concreción y bajar este peldaño nos permitiría ver otras características peculiares mucho más concretas. Solo voy a remarcar, porque esto es un webinar, una sesión, no es un curso, solo voy a remarcar un aspecto que es la adquisición de léxico y semántica. Recordad aquello del signo lingüístico, de eso sí, de significante y significado y todo eso. Pues muy bien, si tú ves la palabra mancuerna, no tienes por qué saber que una mancuerna es lo que ves dibujado justo al lado. Y si ves dibujado lo que hay justo al lado, no tienes por qué saber que se llama mancuerna. Si lo ves junto, esa asociación, el cerebro también la hace, y dice, ah, mira, una mancuerna es este tipo de pesa que se utiliza en los gimnasios para no sé qué. Pero si tú ves esa palabra y ese objeto colocado en una situación dramática, y cuando digo dramática me refiero a narrativa, a narrativa en la que tienes una implicación como lector, pues probablemente quede fijado y además sin haber hecho el esfuerzo de estoy aprendiendo una palabra. He escogido esta palabra porque una vez estuve diez minutos en una reunión con gente que hablaba de mancuernas y no me atreví nunca a preguntar de qué se trataba. Y, bueno, ahí se me ha quedado. Pues he bajado un peldaño en el que quiero subir tres pisos. Quiero subir tres pisos porque considero que hay algo que está por encima de todo eso que es la alegría, la diversión, la emoción. Si existen lectores es por eso, es por la alegría, por la emoción, por la tensión, por... Y cuando digo emoción que puedo decir que ríes, que lloras, pero sin eso no hay lectores. La lectura conlleva además adquisición de cultura, de conocimientos variados, de mejora expresiva oral y escrita y, si queréis, de la ortografía y de la sintaxis. Pero yo no conozco a nadie que se ponga a leer pensando a ver si me aprendo lo de los acentos. En realidad, en realidad, si la lectura nos es difícil, si es un esfuerzo, la olvidamos. Mira, podríamos discutir mucho esa frase de la letra con sangre entra, pero lo que no entra de ninguna manera es la con sangre, es la literatura y la lectura. Te pueden obligar a leer y vas a leer, pero al momento que no te estén obligando dejarás de leer y nos interesa que sigan leyendo, nos interesan los lectores por todo lo que ha dicho Noemí y porque no solo van a tener una mejor vida académica y escolar, probablemente tengan una mejor vida en todos los sentidos. No, simplemente recapitular un poco esas características de la colección de Agos y los monstruos que favorecen la entrada del mundo de la lectura por la puerta grande, por la puerta de la diversión y la motivación. Efectivamente, esta combinación de ilustración y texto facilita mucho la lectura, el sentido del humor también sería una de las características fundamentales. Otra de las características sería desde el punto de vista lingüístico. Si queréis pasar la imagen, desde el punto de vista lingüístico, pues es este lenguaje que sabe utilizar también Jaume Coupons y que Liliana sabe reflejar en la expresión de los personajes, que hace que sean unos personajes enseguidas simpáticos, próximos y en realidad que tienen un lenguaje muy próximo también a cómo funcionan ellos. A veces la literatura también conviene que tenga los registros clásicos y demás, pero la verdad es que en este formato entra perfectamente la historia, aunque luego hay unos referentes culturales tremendos, etcétera, pero la entrada es divertida, simpática, de alegría. El otro punto que a nosotros nos encanta como editores también a las bibliotecarias es que en realidad el centro, el epicentro de donde pasan las cosas es el mundo de los libros y también la biblioteca. Justamente la charla de hoy versa sobre las bibliotecas y sobre la animación a la lectura podríamos decir que es la colección ideal, es como una perla que nos regala que todo gira alrededor del mundo del libro y nos facilita muchísimo. Jaume nos ha explicado tanto, pero hay una cantidad de referentes culturales en las novelas de todo tipo, del cine, del teatro, del arte, etc. Luego, este juego, este tipo de ilustración que a veces en la literatura clásica simplemente lo que hace es ilustrar un poco, aquí en cambio es la mitad, va mitad a mitad, texto, ilustración, este estilo caricaturesco, simpático y divertido un poco gamberro de Liliana Fortuny es ideal también para esta entrada de motivación y de locura para seguir nuestra serie de estos personajes que nos enamoran. Para vosotros tenemos preparado un material específico que sería la maleta pedagógica de Agos y los monstruos. En él tenemos el primer título, luego tenemos el catálogo, después tenemos un diario monstruoso y luego 14 propuestas ya específicas redactadas para los profesionales, para vosotros profesores del ciclo medio. ¿Por qué el primer libro? Pues porque el primer libro es fundamental para marcar un poco el microcosmos donde se desarrolla toda esta colección. ¿Quién es la bibliotecaria? ¿Por qué estos monstruos? ¿Quién necesitan estos monstruos para seguir viviendo? Que son justamente literatura, textos y en realidad un libro muy ligero que para vosotros también será muy ágil de entrar en este mundo. El catálogo os va a proporcionar la actualización, cuántos títulos tenemos, qué novedades salen relacionadas con la colección, básicamente una información de ese tipo que también puede funcionar. Aquí vemos la idea de colección y que permite también seguir una serie con muchos títulos que cuando enganchamos los alumnos es muy interesante. Aquí en el diario que es un formato un poco de un diario como si fuera clásico, vemos por ejemplo noticias que se ha sido traducido a 22 lenguas y que en realidad estos monstruos hablan 22 lenguas y vendidos en 35 países. Dentro también hay actividades e información sobre el concurso que luego os hablaré un poco más detenidamente. Y vamos a entrar ahora en las 14 propuestas monstruosas que consisten en un formato como de guía didáctica en la que encontraréis 14 iniciativas, actividades que podemos montar en el aula siempre en la línea de la motivación para la lectura nunca unas actividades para comprobar si el nivel lector se han entendido o no han entendido sino en esta línea que os hemos marcado que nos parece que la nueva pedagogía y la animación a la lectura por donde debe ir enfocada. Tenéis una introducción siempre que os marca un poco las orientaciones de cómo trabajarlo y luego veremos también en una y más en concreto por ejemplo también cuál es el esquema que tenemos. Siempre empezamos por unos objetivos didácticos luego se describe la actividad os marca la duración es importante para saber si es una actividad que dura durante una semana un ratito cada día o si es una sesión más larga si es un grupo pequeño o más grande cuál es el material que vais a necesitar para llevarla a cabo y algunos consejos normalmente de optimización de esta actividad. Fijaros que hemos metido también esto para tener en cuenta que es para vosotros y que en realidad si descubrís que encontráis algo para mejorarlo o para complementarlo y nos lo hacéis llegar estaremos contentos y lo incorporaremos a la reimpresión anual que hacemos. Si ahora vemos una actividad en concreto el karaoke monstruoso veréis un poco esta oferta ecléctica que hay dentro que puede trabajar música, teatro, etc. En este caso sería la música porque aunque no ha salido mucho de momento en nuestra presentación sepáis que también es un elemento fundamental de la colección. En concreto hay tres libros relacionados con tres canciones que le encontraréis también en el vídeo en nuestra web es una banda de rock en realidad que la ejecuta que son unas canciones que enganchan muchísimo en la línea también del divertimiento de la modernidad y que nos proporciona la posibilidad de hacer esta actividad. Otra para que veáis de otro estilo también diferente sería la cocina sin fuego del Chef Roll sin fuego contando que en el aula no podemos disponer de un fogón. Chef Roll es un personaje es uno de los monstruos que en realidad su papel es que es el cocinero él toma más protagonismo en uno de los títulos de la colección que es el Nautilus ¿cómo es el título? Salvemos el Nautilus Salvemos el Nautilus y que en realidad ahí no es la excusa para montar en realidad un recetario ahí montaremos equipos más pequeños tendrán que hacer la secuencia de la actividad y luego les proponemos incluso como a la grande ponerlo en un QR no solo tenemos la carpeta también tenemos un espacio pedagógico en nuestra web y que encontramos para ellos dentro de este espacio pues unos interactivos monstruosos que consisten en unas actividades relacionadas en cada uno de los títulos cada uno de los 22 títulos tienen cuatro actividades monstruosas aquí las veis son actividades que se pueden hacer desde el ordenador y que si tenéis en el centro o en el aula un espacio pues se puede hacer idealmente y si no lo hacen desde casa que quizá la experiencia que tenemos más reciente en este espacio también encontraréis un juego un juego al estilo un poco de Super Mario donde es la guerra entre los buenos y un poco y los malos Doctor Bot que es el malo por excelencia nuestros alumnos podrán escoger dos roles o bien Agus o bien Lidia desde el inicio como podéis ver aquí y una vez entrado en el juego el reto es rescatar los monstruos que están prisioneros para ir salvando las dificultades y sumar puntos si lo veis lo que recuperan que va a ser son libros esta idea un poco de la biblioteca y del mundo de la literatura que es el cosmos donde se mueve básicamente Agus y los monstruos ahí en esta página encontraréis mucha más información y más recursos también pero sobre todo lo que hay importante para destacar es el concurso de años ya llevamos haciendo un concurso relacionado con Agus y los monstruos que es a nivel de aula y que en esta página encontraréis las bases de cómo participar os animamos si todavía nos habéis apuntado porque tiene mucho éxito y una de las cosas que más les gusta a nuestros alumnos porque el resultado del ganador va incorporado en la novela siguiente y esto claro que imaginaros es un privilegio impresionante las características fundamentales para trabajar en el aula de la novela gráfica en este caso de la serie de Bitmax y compañía si el milagro un poco que teníamos en Agus era este mundo de los libros y cómo entrar la cultura de una forma divertida y de una forma casi natural podríamos decir aquí el milagro yo diría que es doble me atrevería a decir porque realmente ser capaces de hacer unas novelas con la serie de páginas que tienen y que los niños de 6, 7 años incluso algunos de 5 se enganchen y que sigan es difícil porque el nivel lector de aquel momento es mucho más difícil o sea mucho más incipiente esto quiere decir que es la entrada a la grande de la lectura si nos acordamos normalmente de las lecturas del primer ciclo normalmente van ligadas más al estadio lector que en el que están los niños y en cambio en este caso pues Agus esta serie nos da la posibilidad de ¿os pasa alguna cosa? ¿tenemos que parar? vale no es que he visto que me hacían unas señas vale pues eso que os decía que en realidad son unos libros que ya no van ajustados tanto a esta cosa a qué letras son las que conocemos etcétera y es como os decía la lectura suelta alegre y feliz un tema y muy importante también en esta línea si os fijáis los libros normalmente de prelectores son cuadraditos con ¿no? resuman un poco ¿no? la pedagogía por decirlo de una forma aquí hemos querido también jugar como si fueran adultos es un libro en un formato de novela que de tapadura con sus guardas con toda la elegancia que necesita ¿no? una novela como si fuera de los adultos esto se repite evidentemente en todos los títulos y es algo que también hemos visto que les encanta disponemos ya de ocho títulos lo que os había dicho también ¿no? importante conocer el primero porque es donde nos marca ¿no? todo un poco el mundo ¿no? de la colección pero los libros en realidad se pueden leer independientemente porque en cada uno de ellos hay el planteamiento de la dificultad y luego la resolución otro elemento muy interesante y es que ya sabéis que nosotros que en Convel estamos tan habituados ¿no? hacer libros para los primeros lectores y para incluso más pequeños sabemos que sobre todo hasta los cinco o seis años que los protagonistas sean animales juega un papel fundamental sería un poco ¿no? es el mundo de la fábula ¿no? que facilita ¿no? la conexión ¿no? de los lectores con los personajes en este caso son básicamente animales y en todo caso también algún robot ¿no? y algún extraterrestre un tema también maravilloso si en Agos y los monstruos nos movíamos en el mundo de los libros y de la biblioteca ahí hemos añadido este elemento un poco ¿no? de la nueva cultura ecológica que necesitamos tanto ¿no? de trabajar desde el aula y desde todos los ámbitos de hecho ¿no? por tanto sería este aspecto del respeto a la biodiversidad ya la colección empieza en el en el en el bosque azul que en realidad es como si fuera un microclima ¿no? donde todo está en equilibrio porque son animales los que viven allí la maldad es pasada a la carretera ¿no? que es donde viven más bien los humanos ¿no? al final de cada uno de los libros encontramos esta una especie de viñeta ¿no? que nos hace un recordatorio un consejo sobre la biodiversidad imaginaos podéis imaginar que viniendo de Jaume y de Liliana nunca será ñoño ni nada sino que es divertido ¿no? pero en realidad en tronca con este con este campo y bien y estas serían ¿no? un poco las características ¿no? si queréis pasar exacto y ahora pues ¿qué tenemos ¿no? para vosotros ¿no? una maleta también con el primer título por lo que hemos dicho ¿no? luego también tenemos una una especie de póster ¿no? del bosque azul donde encontraréis todos los personajes ¿no? y ahí esto da un juego muy importante incluso en las diez propuestas hay una actividad ¿no? que cuadra ¿no? que se explota ¿no? este material cada uno de los personajes con su nombre esto también ya recuerda ¿no? en realidad también un poco a las láminas que se acostumbran a colgar ¿no? en el aula de seis años por ejemplo ¿no? pero claro aquí en lugar de mamá pata no sé qué pues son estos personajes ¿no? un poco más locos y más divertido ¿no? pero que ellos deciden reconocen y interpretan eso también nos ayuda ¿no? la técnica de la lectura ¿no? por asociaciones ¿no? que ya sabéis que es muy importante otra pieza muy interesante es el BitMax Reto que es el que funcionaría un poco como el concurso de Agos luego os lo explico ¿no? y que en realidad versa también sobre la ecología son tres retos BitMax Reto ¿no? y que es una actividad que se hace desde el aula y que va conectada siempre con algún aspecto de la naturaleza próxima al centro está pensada tanto por centros rurales como más urbanos ¿no? y también disponemos de un diario en este caso con un formato un poco más pequeño que el que teníamos en Agos y donde en cada uno de ellos encontráis una entrevista que hacemos a los autores y donde se desarrollan ¿no? características diferentes y explicaciones diferentes también contamos con ejercicios de percepción visual las cosas no propias de estos prelectores o lectores incipientes y para vosotros en formato también de guía didáctica las diez propuestas esas propuestas también tienen un esquema fijo que en realidad os va a servir ¿no? para poderlas preparar anticipadamente ¿no? y sobre todo recomiendo muchísimo ¿no? que no la tienen las propuestas de Agus que es antes de empezar ahí encontraréis cómo afrontar este tipo de lectura que en realidad no sigue fonema fonema sino de lanzarse de la alegría de cómo combinar esta parte tan importante ¿no? que es justo gracias a que hay una parte gráfica que es más en este caso casi del 50% nos puede facilitar ¿no? esta lectura y esta asociación y ir descubriendo qué es lo que está pasando ¿no? una de las actividades como os decía dentro es el VOVO donde hay una explotación ¿no? de la actividad alrededor ¿no? del póster que encontraréis dentro de la carpeta si vemos aquí también veis el esquema que os decía y luego por ejemplo si ahora nos paramos en una actividad un poco más concreta tenemos la galería de celebridades habéis visto supongo ¿no? los nombres de los personajes de los animales que son desde Frida que evidentemente es Frida Kahlo desde Paul que diría que es Paul McCartney pues desde Diógenes incluso ¿no? que es el filósofo podríais decir pero ¿dónde va? ¿no? es divertidísimo es un nombre que se lo aprenden que luego son estos guiños que os decía Jaume que luego también en realidad a la larga no les irán saliendo otro tipo de actividad también era pues el hecho de hacer un no sé por ejemplo pues una obra de teatro etcétera aquí encontraréis en el espacio pedagógico que también hay una página web de Bitbanks y compañía lo mismo los interactivos uno para cada libro en realidad también son cuatro ajustados a esta edad y que podráis hacer desde el aula o bien en casa es un mecanismo muy sencillo se hacen rápido se premia normalmente estos son estupendos ya lo veréis y aquí también el Bitmagneto aquí encontraréis la explicación de este concurso que en este caso sería ¿no? para las aulas de primer ciclo de primaria en el que en este caso en concreto ¿no? os proponemos de hacer una guía de árboles en línea ¿no? ecológica etcétera en línea un poco de esta nueva ecología que se está presentando tanto en el aula nada más también deciros que habrá os proponemos ¿no? una masterclass que serían de recursos ya más prácticos ¿no? un poco en la línea de que os he iniciado pero ya más concretos prácticos para llevar a cabo en el aula con una especialista que es especialista justamente de esto de actividades de animación en la lectura y que os podréis apuntar que os encontraréis en el chat si queréis apuntaros si no a través de nuestro comercial también podréis acceder no 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 en el lugar no no Gracias por ver el video.